Ahí está la subida por la escalera, este es el pasillo de todos los departamentos y acá se entra el departamento Este es un comedor grande que se comunica con los dos dormitorios, la cocina está toda hecha nuevo tiene desayunador, piso flotante los muebles de cocina hechos nuevos, arriba tiene una baurea guardacosas a grosso modo de 2x2 la cocina, ahora somos un club y con las medidas exactas el comedor tiene 5x6, me está diciendo ahí el dormitorio principal es el 4x5, con placar con baulera los techos están hechos a nuevo y se van a hacer de nuevo ahora la administración los dormitorios se comunican entre sí con esta puerta o si no por el comedor no se aumenta a nadie grande ahí acá está el segundo dormitorio techos altos el tipo de h de dimensiones ahí, ahí está techos también la puerta que comunica al otro dormitorio este es el comedor y acá está el lavadero tiene pileta, colusión de lavarropas y ventanas el baño también hecho nuevo y ahora el vídeo es completo con bañera ahí está ahí está ahí está pues ya son tres amiguitas algo para ellos entonces